Al principio siempre... Si vos decís, está bien. Tenemos cine. Tenemos cine. Tenemos cine, sí, sí, sí. Un estreno, esta vez se trata de una película rodada en Uruguay, pero no es uruguayo, es una película holandesa, ¿verdad? Tenemos imágenes, si querés, las vamos viendo mientras nos... Sí, sí, opciones católicas. Este hecho verídico es el punto de partida de un tranvía llamado 121, una película sobre el amor no correspondido, las dificultades de comunicación entre personas de cultura diferentes y la imposibilidad de un holandés de entender la frase pasando al fondo que hay lugar. Esta película se destaca por el clima onírico que está presente en varias de sus escenas y además el erotismo que se instala en los lugares más insospechados, ¿verdad? Una boletera, un perrito que sacude la cabeza, una galcomunidad del demonio de Tasmania, en fin, una carga erótica muy fuerte instalada en lugares totalmente insospechados. Bueno, parece muy interesante, compradora, ¿eh? Sí, sí, además esta película hay que decir que se da en el Museo Pedagógico Nacional porque esta es una película muda que se da con banda de sonido, con músicos tocando, acompañando la película, es una banda de músicos bolivianos, ¿verdad? que hacen carnavalitos, lo han ambientado esta película. ¡Qué fantástico!